Hijo ilegítimo. La conexión de Kiko Matamoros con Almudena Grandes nunca ha sido revelada. Almudena Grandes falleció el mes de noviembre de 2021 a los 61 años a consecuencia de un cáncer que le había sido detectado apenas un mes antes. El mundo de la literatura lloraba su muerte, pero nadie se esperaba que Kiko Matamoros fuera su primo. Ese día, el colaborador llegaba a su lugar de trabajo, aunque estaba muy afectado por la noticia, teniendo que aguantar la emoción para no romper a llorar delante de todos. Con sus palabras se descubría una conexión familiar que no se sabía. Al conocerse la noticia horas antes de acudir a su silla en Sábado Deluxe, Kiko Matamoros rindió homenaje a la fallecida escritora con un cariñoso mensaje en Instagram. Almudena Grandes y Kiko Matamoros eran primos. Eres parte de mi infancia, de mi primera juventud y un motivo de indisimulado orgullo. Siempre fuiste libre y arrolladora. D.E.P. Almudena Este parentesco no era algo de todo el mundo conociese. Almudena Grandes no hablaba habitualmente de Kiko Matamoros y el colaborador había sacado ese tema en contadas ocasiones. En 2018 contó que era su prima hermana, hija de una hermana de su madre y aunque no tenía contacto con ella, compartieron mucho tiempo en su infancia. D.E.P. 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 D.E.P.